Tenemos obligación de hacer, que son nuestras declaraciones iniciales de todos los funcionarios del gobierno municipal y sobre todo en aquellos que representan la obligación como ser funcionarios de nuevo ingreso. Los funcionarios entrantes de la administración tienen que presentar su declaración, esta declaración inicial. Y quiero informar a los medios de comunicación a la opinión pública que este plazo por ley esté establecido, que tiene que hacerse a más tardar el día 14 de diciembre de este año. Pero nosotros somos una administración que queremos ir a la vanguardia, que queremos ir un paso adelante, que queremos ser transparentes, que estamos comprometidos con la honestidad y por eso quiero informarles que el 97% de todos los funcionarios que ingresaron a este gobierno ya presentaron su declaración inicial y por supuesto declaración inicial que permitirá a la opinión pública, a los medios de comunicación, a la sociedad conocer el patrimonio de los servidores públicos que estamos ingresando a esta administración.